Hola, amigos y servidores de todos ustedes, Ismael Salazar Mactá, y que esté aquí para invitarlos a utilizar el cubrebocas de cualquier color, de cualquier diseño. Tienes que utilizar el cubrebocas si es que es necesario salir de casa. Si no, quédate en tu casa. Así nos cuidamos todos. Recuerda que esto no es un juego. El coronavirus COVID-19 está entre nosotros. Y la única manera de cuidarnos y protegernos es evitar el contacto de la saliva con otro ser humano. Y para eso utilizamos cubrebocas blancos, cubrebocas azul o cubrebocas negro, de cualquier diseño. Lo importante es que tú, sí, tú, utilices el cubrebocas. Y así sigamos el día de mañana, jaraneando en Yucatán. ¡Woohoo! 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 Gracias.